Hola mis unicornios, ¿cómo están el día de hoy? Hoy vamos a llevar a mi hermana al trolley Y el día de hoy va a ser un mini vlog Espero que les guste, aunque va a ser un poquito cortito Así que ya tengo unas llaves y ¡vámonos! ¡Vámonos! No alcanzo el trolley, pero ahí va Unos minutitos más, salió un poquito Y ese es el troll Y ahí se va Y mis unicornios, esto fue todo en el video de hoy El mini vlog, espero que les haya gustado Si les gusta este tipo de videos Denle like Comenten si les gustó Si quieren de este tipo de videos Digan que si quieren Y tal vez hagamos un poquito más De mini vlogs Porque son pedacitos Probaditas De nuestras vidas Tal vez más adelante también haga Vlogs más largos Pero por el momento Serán mini vlogs Y esto fue todo Mis unicornios Nos vemos el próximo viernes Con video nuevo ¡Chachá!